Hoy es domingo de Pentecostés, 23 de mayo del año del Señor 2021. Hoy con esta solemnidad de Pentecostés culmina el tiempo pascual. La Pascua son tres grandes solemnidades, Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Hoy termina este tiempo maravilloso de Pascua y mañana empieza el tiempo ordinario. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos de 19 al 23. Al anochecer del día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Este Evangelio ya lo leímos el domingo de Pascua, pero hoy el énfasis es en el Espíritu Santo. El gran desconocido, dicen. Porque el Padre es fácil, adoramos a Dios nuestro Padre, Jesús que se encarna, pero el Espíritu Santo es la gran fuerza. Y creo que no podemos entendernos los seres humanos sin el Espíritu del Señor. Lo diría San Agustín, es el amor entre el Padre y el Hijo. Y haciendo un pequeño discurso histórico, el Espíritu Santo está desde los inicios de la creación. Ya leyendo el capítulo 1, del versículo 2, dice el Espíritu del Señor aleteaba sobre la superficie de las aguas. Estaba allí su fuerza, esa fuerza creadora, esa ruaj, ese viento. En el capítulo 2, cuando el Señor hace el hombre de la arcilla, dice, sopló sobre ellos, sopló sobre ese monito de arcilla y cobró vida. Ese es el Espíritu del Señor que da la vida. Y lo dice muy bien el Salmo 103, que leemos hoy en Misa. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Ese es el Espíritu que está allí. Ese es el Espíritu que guía a Moisés, el Espíritu que guía a los profetas, al final de cuentas. Ya en el profeta Isaías se dice, al final de cuentas, derramaré mi Espíritu sobre todas las personas. Y ya en la vida de Jesús, ¿no? Acuérdense, Jesús, el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra, ¿no? Ya, en el mismo bautismo de Jesús, el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma. Y sobre todo en el Evangelio de Lucas, constantemente dice, y el Espíritu del Señor guiaba a Jesús. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús promete constantemente un Espíritu. No los dejaré huérfanos, les mandaré un consolador, les mandaré un abogado, un intercesor. Es el Espíritu que nos llevará a la verdad. Es ese Espíritu que Jesús promete y, leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 20, nos lo da en el día de la Pascua. En el hecho de los apóstoles, Lucas lo pone 50 días después de la resurrección. Casi como diciendo un agoteo, ¿no? Es ese Espíritu del Señor que nos da. Es Jesús que renueva a su iglesia, no solamente a los discípulos de hace dos mil años, sino a nosotros. Es el soplar, ese viento, ese roa, que en los inicios de la creación, está allí, en el capítulo 2, como decía, del Génesis. Dios sopló su aliento vital. Es Jesús que sopla y nos recrea, nos renueva, nos rehace criaturas, nos da vida. No solamente una vida, sino una vida en plenitud, una vida completa y total, a final de cuentas. Ahora, ¿para qué? No para quedarnos encerraditos en nuestro mundo, sino para enviarnos a predicar. Por eso es muy interesante que los discípulos, de estar allí encerrados, con miedo, se convierten en grandes predicadores, en la misión de la iglesia. Esa apariencia, esa fuerza, ese coraje, esa energía, de no tener miedo, sino de lanzarse. Y van a continuar la misión de Jesús. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, a final de cuentas. Y vamos a ver cómo, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, Pedro, después de Pentecostés, cuando el rumor, el viento y las llamaritas de fuego en la cabeza, empieza a predicar. Ustedes mataron a Jesús de Nazaret, pero Dios lo resucitó, a final de cuentas. Creo que es la cosa más maravillosa. Ese don de Pentecostés que continúa en la iglesia a manifestarse. Nos da ese espíritu para llevar reconciliación. Es decir, para llevar el perdón de los pecados, para reconciliarnos a todos con el Padre. Ahora, hoy se dice que es la gran inauguración de la iglesia. Y es la fiesta de la iglesia. Es la fiesta de la iglesia. Porque el espíritu, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Es aquel que conduce a la iglesia por los caminos del Señor. No podemos llamar a Dios Padre si no somos movidos por el Espíritu del Señor. No podemos llamar a Jesús Señor si no somos movidos por el Espíritu del Señor. Dejemos que ese Espíritu Santo nos aliente, nos renueve, nos dé ánimo, nos aviente hacia adelante. Nos quite esa frialdad. Y déjeme terminar con la secuencia de Pentecostés. Escucha muy bien. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, prisa en un clima de fuego. Consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos. Danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Recuerdo, aquí era misa hoy. Aquí era misa, y aquí era misa. Tenemos misas aquí en San Leo a las 8.30 de la mañana en la iglesia, 8.45 en el Salón Monte Carmelo, a la 1 de la tarde en la iglesia, 1.15 en el Salón Monte Carmelo, 4 de la tarde y 6 de la tarde en la iglesia. Que tengas un bendecido domingo de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, guiarnos, defiéndonos. Amén.